Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estamos aquí muy felices y muy contentos, aunque el vídeo anterior que habéis visto no ha sido ninguna maravilla, pero es que a nosotros abrir cartas nos gusta siempre y hay que estar a las duras y a las maduras ahí, así que vamos a seguir abriendo y vamos a ver que nos sale en la colección de Venus Urubemax. Pues vamos a ver si la cajita de Venus Urubemax se porta mejor, Venus Urubemax es el mío preferido de los tres, o sea que se tiene que portar mejor conmigo que Blastoise, que también os digo que no es muy difícil portarse mejor que la cajita de Blastoise, así que como me decís que no habéis visto el vídeo de Blastoise, pues si podéis verlo ahí en nuestro canal, podéis suscribiros si no lo estáis y si activáis la campanita no os perderéis ninguno de nuestros vídeos, así que si no habéis visto el de Blastoise ya podéis echarle un vistacillo que lo tenemos ahí en el canal y ver lo que nos ha salido, así que vamos a ver este de por aquí, vamos a quitar esto para que podáis canjear el código, ahí lo tenéis, para que podáis canjear el código de esta colección combate Venus Urubemax. Con esta cartita súper chula, ahí la tenéis, con su Tormenta Forestal, hace 30 puntos de daño porque la energía planta unida a todos tus Pokémon, cosa que no está nada mal si lo mezclamos con Rilaboom y con otras cositas, y la Gigafloración que por 4 energías son 210 de daño y curas 30 a este Pokémon, no está nada mal, no está nada mal Venus Urubemax. En Digimon o en Pokémon, en Pokémon seguro, pero en los otros juegos también las pienso utilizar porque es que son súper bonitas, esas me tengo que dar unas sí o sí. Y vamos a ver que nos salen en los sobrecitos que tenemos, pues la misma disposición, estilos de combate, oscuridad incandescente y sol y luna, invasión carmesí como teníamos en los otros. Vamos a empezar por lo más antiguos, aquí tenemos invasión carmesí, un código para vosotros para que lo podáis canjear, ahí lo tenéis, para el juego de cartas online y vamos a ver que nos trae sobre, una energía psíquica, un Graveler de Alola, un Piloswine, la tarjeta roja a vistazo, Remoraid, Aarón, Staryu, Yang Moho, Fibas, con cara asustado por el naufragio que debe de estar viendo, Ghastly Reverse, fijaos que bonita, que bonita la carta de Ghastly Reverse, ahí, súper chula, y un Crowdown, y un Crowdown, es lo que nos ha salido detrás, vale, vamos con Oscuridad Incandescente, una colección que todos recordaremos por los Blister, esos famosos Blister que traía 2x1, ahí lo tenéis, 2x1 era uno de Oscuridad Incandescente y otro de Choque Rebelde, una maravilla, ahí lo tenéis, el código, vamos con las 4 cartitas, y aquí tenemos una energía tipo fuego, un Ursaring, la trompeta Yell, Relicant, ahí le tenemos, ilustración muy bonita también esa, Trapinch, Golett, Pansage, Skitty, Clink, Pansage, Reverse, pues mira, ya lo tenemos 2 veces, y un Manectric, un Manectric que nos sale de última, ahí, otro Pokémon bastante chulo, vamos a ver con estilos de combate, vamos a ver con estilos de combate, que parece que se va a aportar la caja igual que la de Blastoise, si es que últimamente no sabemos elegir, fíjate que claro, vienen un montón, esta vez sí que hemos podido poner en la web un montón de cajitas de estas, para que se puedan comprar, y ya tenemos la suerte de que no se agotan en el primer minuto, la especulación ha bajado un poquito, y todos los que nos gusta coleccionar y jugar el juego de cartas coleccionable, pues tenemos mayor facilidad para comprar los productos, así que como han venido un montón, pues debe ser que hemos elegido los peores, o sea que las buenas son las que tenéis vosotros, ya sabéis, ya sabéis que las buenas son las vuestras, aquí tenemos el código, ahí tenemos el código, para que podáis canjearlo en el online, y 4 cartitas que vienen para acá, y ahí tenemos, una energía psíquica, Atizonio Hidalgo, Zero, el Carnivine de golpe fluido, Scatterbag, Honedge, Gligar, Electabuzz, Belsprout, Slowbro de Galar en Reverse, Slowbro de Galar en Reverse, y Slowbro de Galar en Normal, ahí lo tenéis, doble carta final, perfecto, pues vamos con el último sobrecito, a ver que es lo que nos trae el último sobre de estilos de combate, de momento aquí tenéis el código, ahí tenéis el código para poder canjearlo en el juego de cartas online de Pokémon, ahí lo tenéis, y vamos con el último sobre, vamos a ver que nos depara el último sobre, una energía a cero, ahí tenemos un repartir experiencia, Carcall, Dottler, Sinks de golpe fluido, Gligar, sobrevolando los campos, Spoink, Bronzor, Tepig, Tapu Bulu, Tapu Bulu Rivers, y Jellicent, y Jellicent, ahí lo tenemos, pues miran, nos ha querido quedar atrás Benusur, y le ha hecho honor a su compañero, y no nos han regalado ni una V, ni una VMAX, nada de nada, pero bueno, aquí lo tenemos, Jellicent, ahí tenéis la última cartita que nos ha salido, todo el material que tenemos en esta cajita, y vamos a ver si en los siguientes tenemos más suerte, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, ahí seguiremos abriendo cartas de uno de nuestros TCG favoritos, y compartiéndolo con vosotros, así que nos vemos en próximos vídeos, un abrazo fuerte.